Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidas. Quienes nos acompañan en la clase de hoy. Seguimos con los proyectos, animes, chicas. Voy a compartirles la puntera del personaje Nezuko. Acá una muestra de cómo me ha quedado. El proyectito está midiendo 10.5 centímetros de alto. Y es proyecto de reto de mi grupo de reto paga. Ahora, en esta oportunidad no va a haber, perdón, no va a haber dinámica, ya que el video y los moldes, el video va a quedar libre para el que lo quiera ver y reproducir y hacer a ojo, pero los moldes serán de mi aula paga de anime, al igual que va a ser prestado como proyecto de reto para las chicas en esta semana. Mi Elisethi Ramírez, bienvenida, mi, gracias, mis, no se preocupe. Lorena Zamora, buenas noches. Sueli, bienvenida. Milagros, bienvenida. Sí, sí pueden compartir el video, ¿por qué no? La clase queda libre acá. Igual se va a compartir en el aula paga de animes que tengo en venta, en promo hasta el final de este mes, que sería el domingo 30 de abril, a tres dólares, cincuenta pesos, para el aula de anime, que tiene cincuenta punteras, donde no van a estar obligadas a realizarla ahora. Las que quieran entrar al grupo de reto paga, es el mismo valor, solamente que allí tendrían que ir realizando los proyectos semanalmente, sino que sean retiradas del grupo. Ustedes pueden comprar, por ejemplo, el acceso con este proyecto, lo realizan y de ahí en adelante irán recibiendo moldes y videos todas las semanas, dos por semana, para las que estén interesadas en ese grupo. Hola, Ale González, ¿cómo estás? Bueno, chicas, es bien noche y no quiero que nos agarre los tiempos, ¿verdad? Ahora, entonces vamos a empezar a trabajar, ya que este personaje decidí hacerlo, pero tiene muchísimos detalles. No sabía que era tan complicado, pero no es que sea imposible tampoco de hacerlo, así que este va a ser el proyecto, el segundo proyecto de la semana que las chicas tienen que realizar. Saludos hasta Bogotá, Alina. Voy a dejar acá el proyecto para las que están por allí entrando y quieran saber qué se está haciendo. Acá se los voy a dejar, creo que se mira, ¿verdad? Y por acá voy a estar trabajando yo. Las he dejado allí porque se me dificulta estarlas leyendo cuando tengo la cámara en el otro tripoide. Ya que Lin Jiménez, bienvenida. Y por lo menos ahí puedo ir viendo los mensajes con más claridad. Este es el proyecto que vamos a hacer y lo voy a dejar por acá. Creo que sí se ve bien por ahí. Como siempre vamos a empezar por la carita, esfera de 11 centímetros, la termoforma en color piel y color negro, porque el cabello de ella es color negro. Trin Leo, bienvenida. Jacqueline Jiménez, buenas noches, bienvenida. Para el rostro de ella, solamente se le hacen los ojitos. Y apenas, quizás, algo de naricita, porque la boquita, ella tiene un bambú. ¿Ok? Entonces, voy a tomar dos colores. A ver, voy a tomar rosado. Dice carmín claro. Es un rosadito así, bien tiernito, miren. Ese es el que voy a utilizar de base para los ojitos de ella. Bueno, yo así le vi los ojitos, ¿verdad? Entonces, ay, ¿dónde está mi trapito? Deme un chancecito. Para pintarle la carita, vamos a necesitar un rosadito, bien bajito. Y van a ser dos óvalos. Miren, algo así. Si los quieren grandecitos o viendo circulitos, dependiendo. Lina, buenas noches, bienvenida. Lorena, gracias. Buenas noches. Miren, la basecita no es blanca, sino que es rosada. Vamos diseñando que se le parezca uno igual al otro, ¿verdad? Para que no se nos vea feo. Es un proyecto anime, entonces podemos seguir los mismos parámetros de, de, bueno, que yo utilizo para eso. Ese es el que, con lo que yo estoy trabajando, así. Miren. Luego, el iris es en color rojo, la pupila negra y los destellitos. Vean. Los pueden hacer así, ojitos abiertos. O pueden ser ojitos con, como coquetos, no sé, unos cerrados. Ahí al gusto de cada una de ustedes. Pero normalmente en las imágenes los vamos a ver así. Completamente abiertos. Acá voy a utilizar un, un pintar, un liner. Pueden hacerlo con negro o bien con cafecito oscuro. Le voy a dar con cafecito oscuro. Para diseñarle lo que es la nariz. Y es apenas, apenas un arquito, miren. Apenas. Solo para que no deje de tener el detalle en la carita. Eso es todo. Como no necesitamos que seque del todo el rosa. Para seguirle haciendo el diseño de los ojitos. Entonces voy a tomar mi liner. Y el color negro. Y vamos a hacerle su, su delineado. Que solo es por la parte de abajo, la parte de arriba, las pestañitas y las cejas. Eso es todo. Bien sencillito. Magda Quiñones, buenas noches, bienvenida. Entonces vamos por acá. Hay mucha ventaja al pintar anime. Son súper fáciles. Miren. Delineé solamente como la mitad del ojito. Le hice un poquito de, bueno, una ruguita por debajo del ojito. Y luego sus pestañitas bien finitas. Y en la parte superior, el delineado sí es más pronunciado. Y ahí mismo ustedes van a diseñar sus pestañas. Y su ceja. Así para el ojito. Entonces voy con lo mismo al otro lado. Y ahí. Ya la tengo, ¿ven? Entonces el bambú vendría por acá. Por debajo de la naricita. Hago que la nariz, los ojitos vayan al mismo nivel. Para que cuando coloque el bambú, no me afecte. Y que todo se vea. Miren, así tiene que quedar. Sencillo. Voy a reservar por acá. Para que la pintura rosa seque. Y de a poco le vamos a ir diseñando los ojos. Continuamos con otra cosa. Por ejemplo. El trabajo del pelo. El pelo tiene como un pintado. En mechas. Son como mechas. Y de la mitad hacia las puntas. Tiene pintura. De hecho, la pueden hacer en el color que ustedes quieran, chicas. Yo lo hice en naranja. Pero puede ser en rojo. Café. Y sucesivamente. Este yo lo hice en color naranja. Les voy a enseñar cómo fue que yo le di color al foamy. Porque como es negro. Absorbe la pintura. Y tienen que estar dando muchas capas. Y para tener una pieza. Pintada. Y que les dé tiempo. Hay sus truquitos. Y lo vamos a ver. El próximo cabello lo voy a hacer en rojo. Acá lo hice en naranja. Para que veamos diferencia de colores y acabados. ¿Ok? Tomo mis mechas. Son estos cabellos así. Les dejé nada más uno en los moldes. Lo tienen que sacar por seis. La tienen que dividir en dos. Tienen que hacer seis de estas. Entonces. Para que el color negro no les absorba la pintura que ustedes quieren que se note más. Entonces apliquen una base de blanco. Que les sirva como para sellar el poro del foamy. Hola Katherine. ¿Cómo está? Qué gusto que se conecte. Estamos trabajando una punterita de Netsuko. Miren. De la mitad hacia la punta. Entonces vamos a aplicar pintura blanca. Hasta ahí quiero que llegue el pintado. Entonces hasta ahí voy a pintar. Voy a esperar que seque este lado para luego darle al otro. Y así sucesivamente vamos a ir trabajando de a poco las mechas. Hasta que logremos que queden pintadas. O que queden con el efecto que queremos. Lleva su proceso. Así que para las que van a trabajar el reto tienen que tomarse su tiempo. Si quieren presentar a tiempo. Recuerden que tienen hasta el domingo a medianoche para presentar este proyecto en el grupo de los retos. Entonces si pueden trabajar luego mejor. Para que no le agarre el tiempo. Acá voy a aplicarle la pintura a todas mis mechas. Y me encanta que vean que en efecto así es. Por eso lo hago acá todo en el en vivo. Lo pude traer adelantado pero. Me gusta que vean. En tiempo y forma. Cómo es que trabajamos. De eso se trata el video que seamos autodidactas. Que con el mismo nos apoyemos para que nos salgan los proyectos que deseamos. O lo que compramos. Lo que les estamos ofreciendo. Entonces por eso. Que vaya bien detalladito todo lo de la clase. Así todas mis piezas. Voy a esperar que oreen. Miren cuando va secando. El negro absorbe tanto la pintura. Que a pesar. Que yo la aplico. Abundante. Él va consumiendo el color. Y como no quiero que le pase eso al color del cabello. Que en este caso lo quiero dejar rojo. Entonces primero pongo o sello la pieza con color blanco. Mis nosotros de qué color hacemos el cabello. Del que ustedes quieran. En algunas. Es que creo que es de acuerdo a la imagen. O cómo lo suban. Le vi cafecito. Le vi naranja. Le vi en rojo. Como no sé ver la serie. Supongo que. Que podría ser en el color. Deseado. No puede ser verde. Porque en ningún momento vi en color verde. Pero. Sugiero colores así como naranjas. Rojos. Que vayan haciendo acorde al personaje. Voy a limpiar acá mi superficie. Mientras eso va secando. Miren. Ya está la parte. Del ojito seco. Entonces vamos a tomar pintura roja. Para hacerle el iris. Con el revés de mi pincel. Voy a diseñar acá. Un círculo en el centro. Miren. Que el fondo rosado se note. Ahí. Se nota lo rosado. Entonces el rojo. El rojo va en el centro. Para servirle magda. Ahora vamos a trabajar. ¿Qué otra cosa lleva pintura? El kimono. El kimono. El kimono es esta pieza. El kimono es esta. La ropita que va de dentro. Esta. El kimono. Y va en un rosa claro. Miren. Yo tengo tres tonos de rosa aquí. Está este. Está este. Y está este. Tengo tres tonos de rosa. En el rosa que ustedes quieran. En el que ustedes tengan. Ahí a mano. No se compliquen con eso. Acá yo lo hice como en un tono fucsia. Acá lo voy a hacer en este que es un poquito más. Como un término medio. Y el diseño del kimono. Los kimonos. Estos son cualquier diseño que quieran. Más o menos vi que era así. El diseño del kimono que ella anda. Más o menos. ¿Verdad? Más o menos me salió el diseño. De hecho el que hice acá. Lo que tiene son florecitas. Ay no se ve mucho. Pero son florecitas. Es que como tiene tantas capas de. De ropa. Pero miren. Acá le hice florecitas. Con la técnica del puntillismo. Voy a pegar otra vez aquí. Para que no se vaya a ver feo esto. Con la técnica del puntillismo. Un puntito amarillo. Alrededor cinco puntitos. Y así. Qué bonito ese diseño. Ay qué bueno. Miren. No se nota tanto el diseño. Pero bueno. Este. A este kimono. Yo le hice florecitas. Bien chiquititas. Y al de. Al que voy a utilizar ahorita. Traté de sacar el diseño. Que. Tiene el personaje como tal. No me salió tan exacto. Pero me quedó así. Yo comencé. Colocando un punto. Y luego estirando la pintura. Y así fue. Fui haciendo. Miren. Este tipo de diseño. Después me pasé para acá. Como haciendo triángulo. Y cuando de repente. Ya tenía. Este diseño. Y a partir de ese diseño. Entonces. El otro a la par. De ahí el otro a la par. De ahí unos más pequeños. Y así. Hasta que. Hice todo mi diseño completo. Pero el diseño. Que yo. Pretendía sacar. Era este. Que ustedes ven. Aquí en el centro. ¿Ven? Y a partir de ese. Entonces yo fui. Ampliando. El diseño. Hacia el exterior. Pero si ustedes lo ven. Muy complicado. Hagan el diseño. Que ustedes quieran. ¿Ok? Pomponia. Buenas noches. Bienvenida. Este es el kimono. Y esa es parte. De las piezas. Que llevan color. Lo vamos a reservar. Porque ya está hecho. Otro de los proyectos. Que lleva color. Es el fajón. Que está. Aquí en medio. A ver. Es este fajón. Que lleva. Antes de. Colocar la tira. Verde. Y esta naranja. Que también puede ser. Café. O roja. Es este retacito. Yo les dejé. Ahí. En los moldes. Dibujado. Más o menos. La cuadrícula. Para que. La puedan diseñar. Igual la voy a hacer acá. Para que sepan. Como más o menos. Mónica Vázquez. Hay alguna dinámica. No hermosa. El video. Queda libre. Para la que. Quiera acompañarnos. A apoyarnos. Con el compartido. Lo quiera hacer a ojo. O quiera comprar el molde. El proyecto. Es el proyecto. El segundo proyecto. De reto. Para el grupo de reto. Paga. Si usted quisiera participar. En el grupo de reto. Puede comprar el acceso. Lo realiza. Y avanza. A la siguiente semana. Solo tiene que estar. Las elaborando. Por un solo. Precio. Que pagó. El resto. Le salen. Gratis. Con una vez. Que usted pague. El acceso al grupo. Este es el proyecto. Para el grupo de reto. Si. Mina. Para las chicas. Que ya están. En el grupo de reto. Paga. Ese molde. Lo subo. Y es su proyecto. Que deben elaborar. El segundo de la semana. Tienen hasta el domingo. Para presentarlo. El domingo. A mediodía. Eh. A medianoche. Para presentarlo. Listo. Esta piecita. Con color rojo. Vamos a hacer una cuadrícula. Bueno. Si se le puede decir. Cuadrícula. Acá. Voy a hacer la mitad del diseño. Para que me entiendan. Si ustedes no se sienten. Que pueden hacerlo a pulso. Así. A mano alzada. Entonces lo pueden marcar. Con un grafito. Lo pueden marcar. Con grafito. Y ya luego. Entonces lo empiezan a. A pintar. Como si estuvieran haciendo una mesa de ajedrez. Algo así es el diseñito. Así miren. Un cuadrado. Deja un espacio. Otro y otro. Y luego intercalados en la parte de abajo. Así es el diseño de esta pieza. Es parte del cinturón. Mayra Yanqui. Buenas noches. ¿Cuánto vale el acceso? El acceso vale tres dólares por Paypal. O cincuenta pesos mexicanos. Le dejo entrar al grupo. Usted va a encontrar el video. Los moldes. Los moldes se retiran. Se dejan publicados por veinticuatro horas nada más. Tiene que descargar. Elaborarlo. Antes del domingo a medianoche. Y en la próxima semana. Usted tendrá dos proyectos. De molde. Video gratis. Debe elaborarlos para avanzar la siguiente semana. Y así sucesivamente. ¿Cuándo terminamos? Hasta diciembre. Es todo el año que vamos a estar trabajando. Listo. Así va esta pieza. Voy reservando para que seque. Otra de las piezas que lleva color. Es las medias. Entonces. Puede ser que ustedes corten. Una tirita delgadita de foamy blanco. Si no quieren pintar. Pero yo no quise colocar tantas capas de foamy. En las piezas. Sobre todo porque el proyecto es pequeño. Hola Silvia Santiago. Buenas noches. Bienvenida. Bienvenida Mayra Yankee. A mis medias negras. Las hice rollitos. Sin alambre. Sin palito de madera. Sin nada. Acá. Hice mis rollitos. Que me forman mis piernitas. Recuerden. Es un rectángulo. Una parte larga corta. Aplico silicón. En la parte corta o a lo ancho. Enrollo a lo largo. Así. Hola Ili León. ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenida. Hacemos el rollito. Y luego con nuestro. Pincel liner. Pintura blanca. Entonces ustedes le van diseñando. Las líneas que lleva las medias. Vean. Acá tomé mi liner. Y le fui diseñando. La línea blanca. Si ustedes no quieren pintar. Entonces pueden cortar. Un milímetro. O dos milímetros. De foaming. Bien delgadito. Y se las colocan. A la piernita. Todas estas piezas tienen que prepararlas. Antes de armar. Como lleva pintura. Hay que darle tiempo de secado. Así. Si no. Ustedes toman una tirita. Y la enrollan. Pero yo las pinté. Entonces acá tengo una. Voy a reservar. Y voy a elaborar la otra. Para que seque. A la par de la. Que ya hicimos. Estamos haciendo a Netsuko. Como estamos en maratón anime. Entonces. Hoy les estoy compartiendo este. Solamente que como es jueves. Los jueves toca clase de reto paga. Entonces el proyecto. Es para las chicas del grupo de reto paga. El video queda libre en la página. Igual en. En. En YouTube. Pero quien quiera el molde. Está a la venta. Por individual. O para entrar al grupo de reto. O de hecho. También es molde para el. El aula de anime. Y el proceso se repite. Ok. el proceso se repite y lo reservo por acá continuando con lo del cabello miren voy a aplicar la pintura roja les dije que esta vez vamos a hacerle los detalles en color rojo entonces tomo mi pincelito vamos a ver el cual estábamos trabajando acá le di con color naranja puede ser cafecito también acá le voy a aplicar rojo lo que quiero que vean es que como yo ya había colocado una capa de blanco cuando aplico el color rojo no me lo absorbe ya vieron ya quedó en la mecha el color que yo deseo porque previamente tiene una base blanca vean cuando seque esta es de este lado entonces lo mismo volvemos a aplicar blanco cuando seque ya el color rojo entonces volvemos a aplicar blanco la otra capa de rojo y por los dos lados tiene que quedar pintada la mecha ay perdón por los dos lados porque como necesitamos darle el efecto de que el cabello está como quebrado no sé entonces algunas mechas se van a levantar y si no están pintadas entonces se va a notar se va a notar el color de base que es negro y eso es lo que no queremos queremos que quede bien bonito todo vamos a reservar las mechas y a ver que nos hace falta en los ojitos todavía no ha secado del todo voy a intentar a ver si le podemos colocar el puntito negro el acceso cuesta 50 pesos mexicanos o 3 dólares que si ustedes son bien juiciosas nada más van a pagar eso nada más eso van a pagar porque hay chicas el proyecto ya lleva 3 meses y las chicas desde que empecé a hacer la convocatoria gratis se incluyeron y no han desistido entonces ellas lo han tenido gratis casi todos los proyectos ya llevamos 8 de 8 a 10 punteras más o menos y todas les salió gratis pero es porque cuando estuve haciendo las dinámicas cuando estuve regalando el acceso las chicas aprovecharon actualmente ya está a la venta el acceso entonces ahí sí miren tengo que esperar a que seque para que quede bien qué es lo que tienen que hacer en el grupo de reto paga nada más cumplir para que los siguientes moldes les salga gratis ay pero yo no soy de retos y esto bueno está el aula de anime que en esa es un aula usted compra tiene los accesos ahí yo voy creando proyectos que voy creando proyectos que voy subiendo porque ahí el aula va a tener 50 punteras o proyectos 50 proyectos esa aula y no están obligadas a hacerla y la tiene permanencia qué bueno que le gustó listo ahora que vamos a trabajar en los zapatitos vamos a hacerle sus zapatitos porque si podemos la vamos a ir armando ya ella entonces tenemos esta en moldecito lo vamos a sacar en color blanco en 6 milímetros lo vamos a dejar de 6 milímetros entonces como yo utilizo foamy de 2 entonces en color blanco lo van a dejar de 4 y le van a colocar el tercero o el para que se hagan los 6 milímetros de color camel este entonces lo primero con con blanco entonces acá tengo yo este molde lo saco lo corto y pego sobre otra otro foamy vengo y recorto entonces aquí ella tendría 4 milímetros y para completar los 6 milímetros lo pego en color camel porque ella anda a una zapatilla bueno si tiene kimono y este tipo de 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 zapatos normalmente esa es la vestimenta de una heisha desconozco realmente la historia de netzuko les voy a decir pero por la vestimenta sé que así vestían las heishas con este tipo de zapato y con kimonos esto va aquí así mariana tapia saludos buenas noches bienvenida bien la última capa se hace con color camel así le dejo gracias a mi muchísimas gracias ay si es que quise quise entrar más antes pero ahorita estoy estudiando chicas estoy sacando un curso de para elaboración de salsa salsas picantes de ajo vinagre vinagre blanco vinagre condimentado salsa negra entonces pues el curso me toma toda la mañana y cuando llegamos pues llegamos a hacer oficio en la casa y ya luego que que digo bueno voy a crear el proyecto pero ya todo esto me ha agarrado las 4 de la tarde me tardo aproximadamente unas 2 horas o 3 horas entre sacar moldes tener el proyecto y los y los que los moldes que necesito tener acá para que podamos hacer el el en vivo entonces la verdad me hace difícil conectarme temprano en esta semana por lo menos en esta semana se me está haciendo bien difícil miren le voy a colocar una tirita una tirita de 3 milímetros o lo que les pueda cubrir dos de las planchitas en este caso serían cuatro me va a cubrir como la mitad de uno de los blancos y el camel que tiene tres milímetros es para hacer un poquito más gruesa la suela que se note más miren aquí así buenas noches mi compañera que descanse linda noche miren aquí así y lo mismo voy a hacer con la otra ustedes ya van a ver que no es cuestión de moldes sino de detalles los proyectos animes no son tanto de moldes sino de que el acabado las las características que lo identifican todo esto que queden según el personaje para que les pueda se les pueda se pueda notar que quien quien se dice ser aquí tenemos ya las dos zapatillas llevan lleva lleva acá la parte de arriba de la chanclita entonces yo tomo estos retazos que me van quedando así entonces estas esquinas son las que yo utilizo para hacerle sus la parte superior de su chanclita miren saco estos triángulos así y ahora solo recorto el interior y ya me quedó sin embargo en los moldes ya va también la piecita dibujada así miren y lo mismo por acá le pueden dar calor si quieren si no la trabajan así voy a pegar mis piernitas a los zapatitos para armarle lo de la lo de la suelita lo de la parte superior de la piel de los zapatitos le voy a pegar acá las dos piernitas primero así y ya que las tengo le pego los piecitos miren le pego su zapatilla no sé si me escuchan si se ve entendiendo hagan sus consultas antes que me retire chicas hola andy mejía como está bienvenido miren le armo sus piecitos así con sus zapatillas y hasta que ya están colocadas entonces le pongo la parte delantera así yo sé cuánto le tengo que ajustar quitar poner etc 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 miren realmente me siento cansada chicos hoy nos tocó picar verduras licuar envasar no vieron queremos hacer emprendimiento de salsa pero la verdad que eso cuesta trabajo y uno se queja y dice ay que caro te venden un bote de salsa picante o o de o salsa negra o que se yo verdad pero le voy a decir lleva trabajo lleva trabajo quien se quiera dedicar a vender salsas así en botellas como una microempresa andele tienen que estar bien seguras porque con tanto cansancio unos de retiro y que fecha tenemos para entregar el reto el domingo la primera clase son los lunes y se entregan los miércoles a medianoche ese es el plazo máximo por ejemplo anoche a medianoche ayer a medianoche se terminaba el plazo del primer proyecto de la semana los jueves se dan la clase y tienen máximo hasta el domingo a medianoche y siempre va a ser así siempre 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 va a ser así ya tengo la zapatilla hecha listo voy a tomar un pedazo de palito de madera y se la voy a colocar a la pieza que dice cuerpo el palito de madera no debe de faltar porque recuerden que le dejamos un poquito del mismo palito para poder incrustar en la cabeza y que quede más sujeta gracias Sandy ya está descansando pero yo se la saludo mañana que que despierte y ya que tenemos el rollito del cuerpo se lo vamos a pegar en medio a las piernitas así aquí armamos la base del cuerpo vamos a tomar una pieza esta que en los moldes yo le puse centro dice centro le vamos a pegarla y le tienen y la tienen que pegar de manera que les quede un poco de cuello así miren tiene que quedarle por lo menos unos dos a tres milímetros miren me quedó de tres milímetros tres milímetros para lo que es el cuello y termino de completar acá el pegado las hechas utilizaban bastante ropa ellas se ceñían mucho para que su figura se resaltara la que usaba bastante detalles era porque tenía dinero su casa donde las criaban era porque tenía dinero entonces las capas de ropa que usaban ellas significaba el poder yo asumo como que netsuko era una o del de ese de ese tipo de de tribu no sé de ciudad porque por el tipo de ropa me fui dando cuenta que así era como vestían las las hechas bueno ya que tenemos aquí así vamos a colocarle el kimono vamos a colocar el kimono y le tiene que quedar así se le tiene que ver la parte blanca lo pegan al ras del cuellito o de lo que dejamos de cuellito y van a traslapar un lado primero y el otro por encima así aquí se me olvidó algo les voy a decir lo voy a retirar ay 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 el kimono lleva un borde blanco a mí se me hizo más fácil hacerlo sin que estuviera pegado se me hizo más fácil cortar una tira de unos tres milímetros y trabajar la pieza antes de colocarla al cuerpo porque después se hace súper difícil voy a sacar una tirita bien delgadita pero bien delgadita porque es el bordecito del kimono como como uso láminas de foamy me vienen bien que la tira sea una sola y acá empezamos por todo el bordecito se lo van a ir pegando vamos a ahorrar bastante tiempo porque por ejemplo el pintado del kimono ya lo traigo hecho y mientras vamos haciendo una cosa lo otro se va secando por ejemplo entonces las mechas del pelo ya están solo falta pintar el otro lado mientras estamos en una cosa otra cosa va avanzando y así de esa forma trabajo yo Karen Narváez como está el kimono ya pintado si este kimono yo lo pinté ya a mi gusto el de el del proyecto que les traigo eran unas florecitas bien pequeñitas el diseño acá lo saqué así pero si se fijan se nota bien poco cuando ya está colocado en el proyecto entonces pueden hacerle diseño como tampoco pueden si no quieren no le hagan porque con tantas capas de otras piezas ni se nota miren acá estoy ajustando para que no se note nada en el bordecito la tirita y ahora si vamos a armarlo en la fofuchita si ustedes tienen el proyecto delante de ustedes del lado izquierdo lo pegué primero y por encima le coloqué la pieza del lado derecho si el proyecto por ejemplo el proyecto está delante para mí miren entonces pegué primero mi lado izquierdo y luego el derecho se los explico así para que no se vayan a confundir al momento que están realizando y ya me queda así ella tiene lleva el cinturón de acuadrícula este no lo hice tan largo se queda a la mitad del cuerpo porque como lleva la chaqueta pues ni se nota entonces así queda la tirita esta así por la parte superior lleva una tirita en color verde limón de medio centímetro o el verde que ustedes tengan no se vayan a limitar por eso acá la estoy adelgazando y la vamos a pegar por encima del mismo tamaño del el fajón la tienen que yo jalo bien miren yo jalo para que ella se adhiera y para que estilice la 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 cuerpecito de la fofucha en la parte de atrás termino de pegar en la parte de atrás entonces me estiliza la figura de la fofuchita miren ahí voy a tomar fomicamel había dicho que iba a ser en rojo vamos a hacer vamos a hacerlo en rojo siempre una tirita de medio centímetro le estoy cambiando los colores porque para que vean que ustedes lo pueden hacer en el color que quieran puede ser camel rojo acá lo dicen naranja jueguen con los colores que a ustedes les gusten miren mido acá cuánto podría ser y corto específicamente lo dejé de 14 centímetros de largo adelgazo y trato que en el medio me quede un nudito le dejé un nudito ahora lo voy a pegar el nudito tiene que quedar en medio y pues el resto ustedes se lo pegan acá igual estoy jalando esta tirita para que quede bien adherida y de hecho me siga ayudando a estilizar el cuerpecito miren y me quedo así pueden hacer en rojo en café en naranja en color camel así voy a hacer una pausa porque tengo que tengo que pintar la otro lado de los de los de los cabellos y también vamos a terminar de darle el pintado a los ojos a los ojos les hace falta los puntitos los puntitos de luz que uno va arriba y abajo los puntitos así ya está la mirada todo muy bien que bueno bueno los ojitos reservamos y ahora voy a trabajarle en el otro lado de los cabellos miren lo primero una base blanca ahorita la temperatura está fuerte entonces me ayuda a acercar rápido pero cuando tengamos el clima de lado van a tener que darse un poquito más de tiempo para este acabado porque en temporada de frío o lluvia pues no seca tan rápido les va a tomar más tiempo las pueden tener listas varias de estas verdad si ustedes se dedican a ventas así como yo lo ideal es que puedan tener estas mechitas hechas y reservadas ahí en alguna panita con tapa para que cuando tengan que hacer el proyecto no se atrasen por el tema del pintado porque tiene ojo rojo porque así es ella ustedes pueden descargar una imagen de Nezuko chicas y chicos Nezuko se llama y verle posiblemente aquellos detalles que yo no se los logre ver pero tiene los ojos rojos porque así creo que ella tuvo un problema y ella se le entró un demonio algo así y por eso es que ella tiene los ojitos rojos el tema de que use un 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 bambú en la boca es por eso para no lastimar a nadie porque ella el demonio la hace hacer cosas malas pero en efecto ella tiene un corazón bueno algo así creo que el asunto con ella bueno ya que pinté por acá vamos a seguir con lo de la chaqueta para la chaqueta tengo esta acá yo la hice en color negro pero también puede ser en color café no le digo en alguna se la veo negro en otra se la veo café entonces la voy a a dejar en los dos colores ahí ustedes deciden en cual quieren hacerse acá vamos a aplicar silicón en el borde de el cuello de la de la chaqueta y vamos a doblar compartidísimo gracias Lupita espero que todas me hayan ayudado a dar ahí un poquito de compartidos chicas miren ya pegué el bordecito y ahora se la voy a colocar acá al cuerpo la chaqueta queda abierta y tiene que verse los detalles entonces ustedes ahí acomodenla para que todo vaya todo 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 los detalles como eso vayan en función o se vayan notando acá lo voy a cortar estas puntas que no me gustan ahí la chaqueta tenemos la pieza que es la de lápiz en los moldes dice una pieza de lápiz entonces vamos a enrollar acá sin que el lápiz se pegue al foamy gracias Clancy gracias por ayudarme a compartir la pieza del rollito va así y para que el lápiz no traspase entonces lo que vamos a hacer es colocar una tapa no Gracias. Miren así. Y esta va a ir pegada en la parte de la espaldita. Acá yo se la coloqué en negro porque así va la chaqueta. Acá la pueden hacer en café si quieren o en el mismo color negro. No le afecta en nada. Eso es cuestión de gustos. En el medio de la espaldita. Ahí se lo estoy pegando. Miren aquí así. Así queda la fofuchita. Como tiene palito de madera. Voy a perforar acá la cadita o la cabecita y le vamos a pegar al cuerpo. Y que no se nos vaya viendo así. Así de esta forma. Esta piecita es la del bambú. Ahí en los moldes va todo, ¿verdad? Aquí vamos a hacer algo. Voy a tomar un pedacito de rojo. El bambú, miren, una parte está larga, otra está corta. Igual. Vamos a enrollar por la parte corta. Entonces le va a quedar así a ella. Lo que van a hacer primero es colocar una tirita del color que ustedes la van a dejar. Si de naranja, si de color rojo, como la estoy dejando ahorita, o cafecita. Total que tiene que quedar así. Le queda así. Usted aquí ya le puede ir midiendo a ver cómo es que le va a quedar. Entonces le va a quedar así. Rosabel Orijuela, Julia Ramos, bienvenida. Esta piecita tiene detallitos también. Entonces, miren, voy a tomar acá. Fomi delgaditos en verde. Y le vamos a ir haciendo los detalles. Por ejemplo, tiene estas dos. Estas dos marquitas aquí. Porque los bambús son como nudos. Son como unos nuditos. Entonces, le tienen que colocar dos de estas. En la misma piecita. Le dan cierta distancia uno del otro. Y ahora sí lo voy a pegar. Se lo pegamos a la carita. Y las tiritas rojas, ustedes las van a llevar hacia los lados. No necesitan que sean tan largas. Porque el cabello lo cubre. No necesitan ser tan largas, ¿ve? Y así. Y así. Vamos a darle la otra capa de color al cabello. Miren, ya seco el blanco. Ahora vamos con el otro tono. En la otra parte que sería en rojo. Y mientras el cabellito seca, le hacemos sus bracitos. El moñito. El moñito y listo. A terminar de completar. Si se fijan, el proyecto ya está. Y creo que no nos hemos llevado ni una hora en hacerlo. Lleva más tiempo prepararlo, más bien. Porque como esta es la primera vez que lo hago en vivo, entonces se hace bien difícil uno ir preparando moldes. Miren, voy a reservar. Voy a esperar que sequen. A mí me cuesta mucho. Mi trabajo rápido y muy bonito. De veras. Yo siento que, miren. Me tardo tres horas. Tres horas prepararlo. Literal. Ya lo he visto. Literal, literal, literal. Tres horas. Estar sacando moldes. Miren. Yo voy sacando los moldes. Los voy reservando aparte. Voy dejando. Una parte acá para hacerles el en vivo. Y les voy haciendo una muestra. Entonces, literal. Me llevo tres horas eso. Prácticamente sería una hora por cada cosa. Pero en el en vivo, en 45 minutos, si me llevo y eso que platico con ustedes. Si lo hiciera sin platicar, yo creo que en menos tiempo estaría. Entonces, por ahí ustedes pueden ir calculando, ¿verdad? Vale, el moñito. Este es un cuadradito de tres por tres. Había hecho uno de cinco, pero lo vi muy grande. Entonces, lo redujo a tres, ya saben, ¿verdad? Los cortes de los extremos al centro sin traspasarlo. Luego van a sacar de uno de los extremos, los triángulos de alrededor, para que quede así. El que está enfrente de ese, le van a sacar un triángulo en el centro. Y nos queda aquí así. Y estos que están aquí, ustedes los van a pegar hacia el centro. Solo en las puntitas les coloca silicón. Y solo las puntitas lo llevan al centro. Y así es como se le va haciendo o formando el lacito. Miren, ahora esta tirita que tengo aquí en medio, yo la jalo, la adelgazo un poquito. Y traspaso por en medio. Y lo pego en la parte de atrás. Y voilà, ya está el moñito. Ya tengo el moñito. Que es el que le coloqué a ella allí, ¿ves? Lo decía yo porque se miraba raro. Y es que es que se soltó. Miren, ahí tiene ella su moñito. Ella acá, tengo yo el de la mía. Los bracitos. Es esta piecita. Vamos a colocarle alambre. Y el alambre que yo utilizo es un clip grande, ya saben, ¿verdad? Vamos a estirar aquí. La pieza del bracito yo las coloco de frente una de la otra. Para ubicar donde está el pulgar y así poder... Miren, pegar el alambre, hacer el rollito. Y sobre todo lo que tengo que tener cuidado es que la unión quede para la parte de atrás. Que al momento que yo le doy movimiento a mis brazos, no se nota. Miren, aquí así. Y quedó atrás. Si ya hice de este lado, ahora me falta este. Para que la manito quede allí, entonces el alambre lo tengo que pegar acá. Si no, los dos deditos me va a quedar del mismo lado del bracito. Y ya me ha pasado cuando no me concentro. ¿Y cuál es la dinámica? No hay dinámica, Clancy. La clase queda libre acá en la página, en YouTube. Se los estamos compartiendo, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver los proyectos que estamos trabajando en el grupo de retos Paga. El molde es para las chicas del reto Paga. Semanal. Para ellas es gratis. La que quiera adquirirlo y entrar al grupo de reto puede pagar su acceso. Yo le doy el molde, lo realiza. Y está en ese grupo constante, activo constante. O sea, realizando los proyectos que se realizan en la semana, que son dos por semana. Los va a estar recibiendo gratis esos moldes, los videos. Pero si no los entregan por A o B o excusa o sin excusa, entonces son retiradas del grupo. Y la única forma de estar ahí es que vuelva a pagar. Cuando comenzamos con el grupo, yo di la oportunidad de que fuera acceso gratis. Pero la gente no atendía, la que entró solo entró a curiosear, no cumplió, y así. Actualmente, la que quiera entrar sí va a tener que pagar. Y la que quiera permanecer tiene que estar entregando. Así estamos trabajando ahora. Si no les da tiempo por X o Y, igualmente estos moldes, los ánimes, todos los proyectos ánimes, se están llevando a una aula paga. Esa es una aula, ¿verdad? Con tiempo indefinido, y ahí lo hacen al tiempo de ustedes. Pero solo de proyectos ánimes, se están subiendo allí. Entonces tienen múltiples, múltiples, múltiples opciones. Por ejemplo, la otra semana, nos va a estar colaborando Mijel y Setti, con dos proyectos de Rosita Fresita. Las chicas que me entreguen a Netsuko, que están ahorita en el grupo de reto, y entreguen a Netsuko, van a tener la oportunidad de recibir esos videos y esos moldes, siempre y cuando vayan entregando. Y así sucesivamente, chicas. Porque gracias a Dios, tengo personitas. Hay profes muy voluntariosas que me están colaborando. Entonces, ¿ya ven? En el grupo de reto, no necesariamente va a ser punteras. También se hacen fofuchas y dulceritos. Por ejemplo, el de Kars. Les di la oportunidad de hacer el de Kars, el primero, que es el de McQueen. Con ellas comenzamos esa colección. Después se volvió a la paga. Ahora son cuatro modelos que para el domingo 30 de abril, hasta esa fecha estará una promoción de preventa. Luego pasa a su precio normal. Pero ya vieron, el grupo de reto comenzó algo. Pero se necesita tener disciplina, chicas. Y entiendo a veces su situación, a veces que trabajan o no pueden, se les pasó, se les olvidó. Pero por respeto, ¿verdad? Al trabajo de las profesoras invitadas, si es la clase de una profesora invitada, o en el caso de que sus compañeras y compañeros sí entregaron, entonces no se puede hacer excepciones. Totalmente estricto. Entrega o se retira. Miren, hice mi bracito. La manga, pues lo forré tal cual. Ustedes ya saben cómo trabajo lo de mis mangas, porque yo no doy moldes de mangas. Y luego que tenemos colocada la piecita, ya forrado el bracito, entonces vamos acá haciendo un corte inclinado. Doblamos el bracito y está listo para pegarse. Acá ya lo tenemos listo, lo vamos a pegar. América, Karia, buenas noches. ¿Cómo está, hermosa? Bienvenida. Miren, acá ya pegué mis bracitos. Y lo que me queda nada más es colocarle el cabello. Y para el cabello le voy a dar calor en la plancha, porque tiene que llevar forma. El cabello es como quebradizo, como ondulado, no sé, algo así. Entonces, como la piecita está, está lacio, ahorita está la mecha, está lacia, ¿ven? En modo lacio. Entonces lo que voy a hacer es colocarlo a la plancha y arrugarlo para que me quede el efecto. Bien, gracias a usted. Ay, aquí ando, América. Un poquito cansada. Porque estoy en un curso, les cuento. Y terminamos rendidísimas, rendidísimas. Pero, o sea, tenía el compromiso de darles clase hoy y por eso me conecto, chicas. Miren, ustedes van haciéndole el efecto. Yo solo lo coloco a la plancha y le le ayudo, miren, a que él se arrugue. Que se arrugue. Como tiene color, el mismo color o el mismo tono, el mismo diseño. Por los dos lados es lo que les decía. Se necesita que esté pintado de ambos lados para que tome efecto. Y ahora sí, vamos a colocarlo a la cabecita. Voy a pegar una mecha de uno de los lados. Miren, vamos colocándole ahora las mechas. Comienzo por los lados, así. porque es donde está más la vista del proyecto. Primero comienzo por los laterales, así. ahora me voy por la parte de atrás. Siempre buscando que el cabello vaya quedando miren, dando función que se ocupa aquí prácticamente ya cubrí entonces le pongo una también por la parte superior y le acomodo y le acomodo le acomodo una hacia el lateral porque sobre ese es donde va a ir lo del moñito. Así. Todavía me queda una entonces esta la puedo colocar por aquí porque le veo que tiene poquito si ustedes quieren sacar más mechitas también pueden porque tiene abundante cabello ella bastante, bastante cabello miren, bien forradito entonces acá le coloco una más le acomodo bonito que le vea bonito y el por aquí por el lado frente a mí del lado derecho es donde lleva el moñito frente a mí va el el personaje o el fofuchita frente a mí es al lado derecho donde yo le miré el moñito paso a saludarla con mucho cariño gracias mis Tania y entonces queda así ¿qué creen? ya terminamos ya nos queda el proyecto así acá el que yo les traía y acá el que hicimos en clase puede ser con chaqueta café con chaqueta negra y los detallitos ¿verdad? de los cintos acá puede ser en naranja en rosa acá lo dejé en rojo acá lo dejé en naranja lo pueden hacer con café con rosa con el que ustedes quieran siempre y cuando sea de los colores que ya tiene el personaje o que le combinen que bonita que bueno que les gustó que bonito que bueno que les gustó se llama Nesuko ella tiene un acompañante se llama Tangiro algo así les voy a ver si lo realizo no se los prometo mañana posiblemente se los haga mañana no se los prometo o en lo que va de los guillitas para que los pongamos podamos tener pero para las chicas que están trabajando el reto este es su segundo proyecto de la semana Nesuko les voy a subir los moldes en automático que termine la clase yo para que descarguen recuerden que solo son 24 horas para descargar los moldes no se atrasen en hacerlo entren al grupo asegúrense de que estén los moldes descarguen y elabórenlo lo más pronto recuerden que tiene hasta el domingo a medianoche para presentarlo y las chicas que quieran entrar al grupo de reto saben que deben comprar el molde realizarlo y ahí si pueden estar en el grupo de reto siempre y cuando entreguen si no pueden comprar el aula de anime a 3 dólares o 50 pesos mexicanos y ahí no hay ninguna obligación más que recibir los proyectos que se van subiendo son 50 punteras o proyectos los que yo voy a tener en el aula de anime sueli saludos trileo saludos andy saludos julia lindo proyecto gracias gracias trim por los corazoncitos y pues este es el proyecto chicas 10.5 de alto justo para una punterita para un llaverito también recuerden que si ustedes colocan una pieza de llavero les puede servir el mismo proyectito de llaverito si lo quieren tener de llaverito gracias por esa lluvia de corazón bueno eso es todo nos vemos en una próxima clase recuerden suscribirse al canal de youtube a la página de facebook artística c tutoriales ticto e instagram con el mismo nombre artística c tutoriales les saluda desde honduras gisela celaya espero que pasen una feliz noche y nos vemos en la próxima chicas que hermoso le quedo mis y gracias por dar la oportunidad de aprender para servirle lupita gracias por la clase para servirle carmen linda noche linda noche chicas eso es todo espero les haya gustado espero ver sus proyectos en los álbumes y nos vemos en la próxima chao chao chao